el 26 de abril de 1986, la humanidad contempló uno de los acontecimientos humanos más caóticos, en esa fecha en chernobyl, ucrania, la central nuclear vladimir lenin sufrió un accidente en el reactor 4 de su central, explotando y liberando una cantidad de radiación iónica muy importante, no solo a las cercanías, sino esta se disemino en gran parte de europa, con un alcance que cubrió el hemisferio norte, así fue como el ser humano conoció las consecuencias que puede haber en cuanto una serie de negligencias culminan en lo que muchos temen como un apocalipsis nuclear, que dejó afectadas a un número de varios miles de personas, ya sea con su defunción o por daños irreparables, dejando a chernobyl y pri priat como recuerdos dolorosos de este evento que aún hoy se ha visto con lugares y objetos que emanan una gran cantidad de radiación peligrosa y mientras más se acerque uno al punto de origen, es decir a la central nuclear, esta radiación es cada vez mayor, así es como el ser humano se vio altamente afectado en la zona, la exposición y efectos de este evento no discriminaron ninguna forma de vida, alterando también a plantas y animales de las zonas aledañas, muriendo en las proximidades gran cantidad de especies de todo tipo, el principal lugar que se vio afectado fue el bosque rojo. se le denomino bosque rojo después del incidente, debido a que los árboles de la zona comenzaron a morir y tomaron una tonalidad rojiza, creando un escenario propio de la zona con una apariencia que rememora la muerte, con los árboles erguidos y sin vida, mientras que los animales que recorrían este lugar tuvieron el mismo destino. actualmente en la misma zona de la central y localidades aledañas, son lugares donde el ser humano no puede instalarse, debido a que los niveles de radiación llegan a ser dañinos y en muchas zonas es necesario ingresar con trajes especiales para prevenir que la radiación los afecte y aún peor existen ciertas porciones donde estos trajes no son lo suficiente para prevenir daños, sobre todo en el interior de las ruinas de la central, por lo que uno podría pensar que la fauna y flora tienen un destino similar, sumado a que el bosque rojo se le considera uno de los lugares con mayor radiación, pero al contrario de lo que parecería, los animales han tenido un incremento sustancial en su población, convirtiéndose en un paraíso en su biodiversidad, donde osos, venados, bisontes, lobos, jabalíes han aumentado su población, se pueden ver aves sobrevolando la ciudad e inclusive los anfibios, que son especies que cuando las condiciones se alteran son los primeros en disminuir, han tenido un incremento poblacional mucho mayor del que tenían antes de la explosión hace más de 30 años. por deducción, en cuanto a obras que hablan del tema, uno podría pensar que los animales tienen una apariencia monstruosa, mutaciones y demás, pero estos son muy parecidos a los congéneres que no se vieron expuestos directamente a la radiación, lo único que es diferente es que en ellos tienen niveles bastante altos de radiación, por lo que su consumo para el ser humano es muy peligroso, pero entre estos se han adaptado a esto, habiendo algunos nacimientos con deformidades, pero siendo cada vez menores y más raros, cosa que comúnmente se puede ver en accidentes de este tipo. esta adaptación ha dejado muchas incógnitas muy importantes, además de dejar una pequeña reflexión de que tanto el ser humano afecta el entorno y la vida, así mismo como se puede adaptar y seguir reproduciendo diferentes especies aún recibiendo grandes cantidades de radiación, volviendo este lugar un laboratorio natural para estudiar este interesante escenario, haciéndonos pensar que aun cuando exista un evento catastrófico, es muy probable que la vida siga perdurando y adaptándose a estos eventos. a diferencia de lo que uno pueda pensar no es un sitio desértico donde la vida no es una posibilidad, un lugar que es muy peligroso por altos niveles de radiación, pero esto no ha impedido que la fauna y flora se desarrollen en chernobyl. espero el vídeo te haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. ¡Gracias!